Según los diputados, dicha reforma permite armonizar la Ley de Autonomía Universitaria con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, con las recién aprobadas Ley de Título y la Reforma a la Ley de Acreditación y Evaluación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Estamos planteando que el Consejo Nacional de Universidades revisará de manera permanente los planes y los programas de estudio, actualizándolos permanentemente. Ligado a la Ley de Títulos, estamos agregándole la función de administrar el registro nacional de los títulos. Significa que estamos acá asegurando que vamos a ir erradicando el fraude académico, la estafa. En su artículo 125, establece y garantice la autonomía financiera, orgánica y administrativa de la educación superior, así como la libertad de cátedra, y obliga al Estado a promover la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, las artes y las letras. Este artículo también establece que las universidades y centros de educación técnica que son financiados por el Estado, recibirán un aporte anual del 6% del presupuesto general de la República. Asimismo, la reforma excluye a la Universidad Centroamericana del CNU y de los fondos del 6%. En donde al ser excluida de ser parte integrante del Consejo Nacional de Universidades, ya no se le entregará el 6% constitucional, con lo cual se estará afectando a miles de jóvenes universitarios de escasos recursos económicos que han decidido y decidieron estudiar en esta prestigiosa universidad. Cuando escuchamos esos tipos de pregones, lo primero que tenemos que hacer es ver de dónde provienen. Debemos de verlo de dónde vienen. Vienen de un grupo de personas que nos heredaron la tristemente célebre autonomía escolar y descentralización educativa. Que privatizaron de facto el derecho a la educación y le arrebataron el derecho a la educación a todos los niveles al pueblo nicaragüense. Que generaron exclusión social, desinversión, pauperización de la educación, elitización, desprecio de la profesión docente, debilitamiento de las escuelas formales, destrucción del mobiliario y la infraestructura escolar a todos los niveles. Y no podemos olvidar que nos heredaron un retroceso en los índices de desarrollo humano y el incremento de la tasa de analfabetismo.